Entre México y Oaxaca, solo Puebla me gustó Aquí en Grata fue mi chata, que durmiendo me dejó Entre México y Oaxaca, solo Puebla me gustó Aquí en Grata fue mi chata, que durmiendo me dejó Mira nomás Chana Duro Tino Que linda sale la luna, cansadita con mi cero Cásate conmigo mi alma, mira que yo soy soltero Que linda salió la luna, cansadita con mi cero Cásate conmigo mi alma, mira que yo soy soltero Cásate conmigo mi alma, mira que yo soy soltero Así se marchita mi alma, cuando le dices que no Pobrecita de la palma, con eso se marchitó Así se marchita mi alma, cuando le dices que no ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ah sí! ¡Vuelta María! A que triste grita el toro, cuando sale del corral Así gritan los solteros, cuando salen a pasear ¡A que triste gritan los solteros, cuando salen a pasear! ¡A que triste gritan los solteros, cuando salen a pasear! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Inmenso nostalgia y maré mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Respiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento ¡Un saludo! Oh tierra del sol Respiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir Adiós mi mexicanita ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Corazón Ahora que ando por tierras lejanas He llorado en mi tierra querida Y le pido a la Virgen Morena Que te cuide por toda la vida Me gustó la inmigración No sé ni por qué razón Si aquí no tenía todo Y contigo un gran amor Ahora que ando por tierras lejanas Enchazando a mi tierra querida Y le pido a la Virgen Morena Que te cuide por toda la vida Música A donde te hayas hermosísimo lucero A quien estás iluminándome la vida Mientras que aquí sin prisa hay muras y barrio Música Muerto de sin por el camino de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Música Música Para arrancarte de los brazos donde duermes Música Claro que sí chiquitita Música 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 ¡Ey, ey! ¡Toma Pati! ¡Para ti! Porque ese lucero, ese lucero eres tú Si me emborracho por olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa gente tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento ¡No llores! Tú eres el sol con que se alumbra en mi existir Tú eres el agua con que se apagó mi ser Tú eres el aire que respiro para vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¡Adiós, chaparrita! ¡Adiós, chaparrita! ¡Adiós, chaparrita!